Vamos a ver, ¿cuál es la integral de raíz de x diferencial de x? Entonces hay que poner x... Hay que ponerlo en forma de exponente y ya la derivo como... Sería x elevado a 3 medios, le sumo 1 al exponente, divido 3 medios. Que si lo pongo bonito sería 2 por raíz cuadrada de x cubo partido 3. ¿Vale? ¿Cuál sería la integral de 1 partido raíz de x diferencial de x? Pues sería la integral de x elevado a menos 1 medio diferencial de x. Si sumo, me queda 1 medio arriba y 1 medio abajo. Así que esto sería 2 raíz de x. ¿Vale? ¿Cuál es la integral de raíz de x cuadrada a menos 3x más 5? Y arriba te pongo 2x menos 3. Ahora hay que hacer el cambio de variable. El cambio de variable sería la de dentro de la raíz sería t. Sería x cuadrada menos 3x más 5. La derivada de t sería 2x menos 3 diferencial de x. Y diferencial de x sería diferencial de t partido 2x menos 3. Haciendo el cambio de variable me queda la integral de 2x menos 3 partido raíz de x cuadrada. Digo raíz de t por diferencial de x que es diferencial de x que es diferencial de t partido 2x menos 3. Esto es la integral de t diferencial de t partido raíz de t. Y ya hemos hecho esto, que es 2 raíz de t. Y este integral sería 2 por raíz de... El cuadrado menos 3x menos 3x más 5. Vale. Fue así, fue así. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!